Temprano, porque mañana tenemos que levantar. Ahora sí, mañana sí hay... Sí. Cajonche, yo personalmente... Ayer nos acostamos temprano. No, digo porque alguna gente después del baile ayer se quedó cantando. ¿Ah? Ah, Eddy. Eddy. Ay, por favor, póngalo. No, Eddy fue el último de lo siempre. ¿Ah? Eddy fue el último de lo siempre. Yo lo amo, pero... No, no. A la madrugada, entró todo el... Eddy dejó la puerta. Eddy se levantó como cuatro veces. Yo tuve que funcionar y cuarto para ver. Paolo, pues sí, cuando ustedes llegaron de la fiesta, yo estaba bien dormido. Es que ya, ¿cómo se lo decimos? Ella dice en la noche. No sé cómo decirle, Eddy. ¿Cómo se lo decimos ya? Porque yo ya se lo he dicho... Siempre, el mismo problema. Porque yo ya se lo he dicho por activa o compasiva. No, pero es que debes decirle a un maestro... Hoy día tenemos que hacerlo porque mañana un día... Yo lo voy a empezar, porque yo lo digo siempre ya y... Me va a coger manía. Y al final me voy a cabrear yo. ¿Vos me asustaste anoche? Yo te pregunté como cuatro o cinco veces. ¿Cómo Sandra? ¿Sandra me dijo? Yo estaba durmiendo. Pero parecía el caos. Mal, o sea, que de repente te quedas sin nada y estás... ¿En serio? Pero cuando te levantaste... Encima estaba así. Ah, pues tenía una pesadilla, tío. No me acuerdo de... Pero estabas con la música, ¿no? No, no, no. Sí. Te despertaba con la música. Estaba con la música. Ah, no, no, pues no me acuerdo de nada. ¿Y cuando te levantaste me viste? Sí, me desperté porque me quité... Creo que me desperté con la música y entonces ya la quité. Entonces, para esto y dije... Es muy fuerte, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? No, pero estaba dormido. ¿Qué onda, maestro? No, estoy buscando ahí. Después vamos con la de... ¿Y yo qué sé? ¿Qué onda, maestro? Estaba buscando a la chica. ¿Listo? ¿Qué onda? Bien, maestrísimo. ¿Qué onda, qué onda? Gusto saludarte. Vale, gracias, igualmente. Me maté la coca. No me he podido dormir. Sí, eso se la hace. Mucha merca, mucha merca. Me mató, me mató. No podía dormir, no le podía dormir. Yo, bendito sea Dios, y nada me mató una pastilla. Me dejó en el aire porque no comía chocolate hace un mes. Uy, me... O sea, primera vez que disfruté un chocolate tanto en la vida. Estaba asqueada. Sí, yo estaba asqueada. Estaba asqueada, tenía asco después. Ay, guácala. Qué rico el chocolate. Muy rico. ¿Te gustaban los chocorroles? Y María llevó para ella. ¿Te gustaban los chocorroles famosos? ¿Te acuerdas que nos venimos en el camión? Lo comí, lo comí, lo comí. ¿Te acuerdas? Yo creo que te reía, que era el chocoflice, ¿o qué decía el chocoflice? No, se me va a poner. Chocoflice, ¿qué? Sí, sí, estaba muy rico. No, el rico era el chocorri. Me decían que dar más chocolate. ¿Cómo el chocorrito? Qué rico. ¿Chocorritos? Qué rico. Los chocorritos. Algo le decía. Chocorritos, ¿no? Chocorrillos. Chocorrillos. Edgar, Edgar, que duerma, porque no duerme la noche. No, no deja de joder. No, Edgar, disfruto el día hablando y sin parar. Se acostó a las tres de la mañana ayer. Sí. Pero una pesadilla de tío todo el día despierto, que quería bailar, que quería, no sé, que quería. Era más pesado. Ay. ¿Ven ahí? No, maestro. No, maestro, maestro, maestro. La madrugada, la madrugada. En la clase de nosotros los hago bien, ella. No, ahorita va a ser el, lo voy a ser todo desafinado para que le haga el. Se agarra el cabello así, cuando alguien lo hace mal, le hace así. Eh, locos. Sí. Ya sé. Sí. ¿Son parecidos y locos, no? Sí, sí. Ah, sí. Sí, ahí. Sí, sí. Se agarra el teléfono. ¿Sabes a mí qué se me ayuda a probar? Sí. ¿Dónde fue la muestra? Los chocorritos. Ay, los chocorritos. Los chocorritos. Ay, el cuerito. Gracias. Gracias, mexicano. No, con curas así de mujer. Gracias.